¡Hey! ¡Come on! ¡Oye! Llegó el doctor de doctores El mejor de todos El que no falla en la cirugía humana Eso es ¡Tú sabes! ¡Kings of Music! ¿Quién más? Seven Poe En la ciudad electrónica ¡Uh! Tengo la cura Pa' limpiarte tu sistema Tengo la medicina Para aficharte Tengo el latido Para para Tengo la medicina Que te Te vas a acudir Vas a sentir Te va a llevar Otro nivel Al gozo eterno Esto no está en el rol Tampoco Panamol Si tú quieres que se te quita el dolor Trata La cristomicina Esto no es cocaína Tampoco heroína Si tú quieres que se te quita el dolor Trata la cristomicina Yo siento Yo siento que estoy elevándome en la nube Yo siento que su sangre está limpiando mi sistema Tengo la cura pa' limpiarte tu sistema Tengo la medicina para aficharte Tengo el latido Tengo el latido Tengo la medicina Que te Que te Que te Te vas a acudir Vas a sentir Oh Oh Te va a llevar Otro nivel Al gozo eterno Vamos a inyectarnos Del evangelio Sin más preámbulo Yo quiero llevar Esta nota al mundo Sin ninguna inyección Pastillas o presión Solo confesas un nombre Y sentirás la sensación Yo quiero Que me llenes Yo quiero Sentirte Yo quiero Que me limpies Todo Mi sistema 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 Tengo la cura pa' limpiarte Emplarte tu sistema Tengo la medicina Para aficharte Tengo el latido Para para Tengo la medicina Que te Que te Que te Te vas a acudir Vas a sentir Oh 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 Te va a llevar Otro nivel Al gozo eterno Come out Te va a llevar Te va a llevar Tengo la medicina Tengo la medicina Gracias.